Noticias sobre Carabaña, el país. En el caso del diputado Rodrigo Rato y su casa de Carabaña, Noaín cree que por un lado van las razones morales y por otro las legales, y éstas asisten al dirigente del PP. ¿Qué es el PP? Para llevarlas a su molino, se ha ido. Un centenar de vecinos de Carabaña, 1.100 habitantes, antiguos jornaleros y pastores jubilados, tienen parte de su hogar bajo la tierra. El ayuntamiento de Aranjuez ya ha iniciado los trámites para solicitar la declaración de zona catastrófica y hoy abrirá una oficina donde se recogerán las reclamaciones de los vecinos. En Carabaña, una localidad de 1.000 habitantes ribereña del Tajuña, cinco familias fueron evacuadas de sus viviendas y el canal de Isabelí y ha tenido que enviar cisternas para garantizar el suministro de agua potable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!